Hola chicas y chicos, bienvenido un domingo más aquí a mi canal, mi nombre Elena García, por lo que sea, y nuevo por aquí para todas mis bellezas que me veis cada semana, cada domingo. Muchos besitos, muchas gracias por estar aquí un día más. El domingo pasado no hubo vídeo porque me tomé un break para las vacaciones, el único domingo que no había vídeo, pero ya nos ponemos a tope y como habéis podido comprobar en el título del vídeo, hoy os traigo el tour por la tienda de Primarket donde más cositas he visto de decoración de otoño, porque nos vamos a meter de lleno ya con el otoño. Y también os quiero responder algunas cosillas que me habéis preguntado en vídeos anteriores en comentarios y también os lo resuelvo ahora las dudillas. Así que sin más dilación, si no te quieres perder este primer vídeo oficial de la temporada de otoño 2024, quédate donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Pues bueno chicos y chicos, me habéis preguntado antes de meternos de lleno con la tienda de Primarket, que nos vamos ahí el papi y yo a grabar todas las cositas de otoño, lo que ha llegado hasta el momento. Quiero ir una segunda vez porque estoy viendo que ya sabéis que Primarket es de Reino Unido y muchas cosas llegan a España antes, otras después y otras ni siquiera llegan nunca. Mala suerte para nosotros, pero bueno, esta primera vez he encontrado varias cositas y quiero ir una segunda vez a ver si traen cosas que sé que están en Reino Unido, en los otros primarket, a ver si llegan a España o no llegan a España. Lo primero que os quiero responder y para esto me pongo mi diadenita con la que me hago mi skin care y todo el maquillaje. Y es que me preguntáis mucho, Elena, ¿cómo te haces el maquillaje? Es de la piel muy radiante, muy brillante, muy sana. Y es que este, el maquillaje mío del verano favoritísimo, que es como se suele llamar ahora el Luzun Kais, como besada por el sol, que parece que tiene humedad la cara, que tiene fresca, que la tiene pues así besada por el sol, doradita. Y os enseño mis productos que, aparte de que me los llevo a la playa, me los llevo a la piscina, me los llevo al pueblo cuando me voy, me los he llevado de vacaciones cuando me he ido de vacaciones. En este necesito tan mono y tengo unas cuatro productitos, pero que son básicos, básicos, que necesito siempre, ahora en verano sobre todo, para hacerme un make up pues muy natural, muy brillantito, muy saludable. Y como con un toque de iluminada por el sol. Y bueno, son los productitos de Yepoda, que siempre me dan un código de descuento, que lo voy a dejar por pantalla. Mi código de descuento del 20% en toda la web, por si queréis coger vuestra rutina skin care o los cuatro básicos de verano que yo no me pueden faltar. Con el 20% de descuento, mi código es ELENA con H, todo junto y en mayúscula, y o aplican el descuento en la web, que ya hablé hace poquito de las promociones que tenían ahora en verano. Pues con este código puedes conseguir otra vez el 20% de descuento. Y bueno, también tengo que avisaros que la base de maquillaje que tienen, que antes tenían en menos tonos, ahora lo puedes conseguir en muchísimos tonos. O sea, han ampliado colores y puedes elegir, lo voy a dejar la fotito por aquí, más tonos, pues dependiendo del tono de piel que tengas, dan más en el clavo. Esta es la base de maquillaje ligerita de Cushion y han puesto 14 tonos nuevos y en total ya tienen 21 tonos de color. O sea que sí o sí, van a dar con el tuyo. Otra cosa que no me puede faltar es la protección solar. Yo esto lo llevo a todas partes. También tienen un subtonito. ¿Veis ahí que está manchado como de marroncito? Es un subtono, no es una BB Cream, ni es maquillaje, pero la crema tiene un tonito de tono piel, no es blanca blanca. Y al echarla en la piel se funde con tu tono y al aplicarlo en la cara te da un tono perfecto. Te hace efecto, pues buena cara y aparte va súper protegida. Lleva factor de protección del 50 contra rayos UVA y UVB, ¿vale? Que es la mejor protección. Pues esta no me puede faltar en el neceser, tanto para la playa como para la piscina, como para lo que sea. Luego, también me gusta mucho que me lo he hecho porque noto que me hidrata muchísimo la piel ahora en verano, que me la noto más seca de, pues eso, tanto sol, tanta agua, tanto todo. El pelo, la piel, todo se nos reseca más. Y me gusta mucho el de Repair Hair, que lo recomiendo siempre, mirad ya como lo llevo. Está como por aquí, no sé si se aprecia en la cámara, pero está como por aquí. Me los bebo, los botes me los bebo y es un serum, te lo puede estar de día o de noche, que te hidrata al instante. Tú lo notas, lo notas. Y eso, hidratación, te da también como un efecto slow, pues eso, lo que queremos conseguir, como el efecto este natural, brillosito, incluso mojado, como que te ha besado el sol y que se te quede el maquillaje perfecto. Y bueno, a mí me encanta ese serum, no puedo vivir sin él. Y luego de maquillaje, cuando yo voy a la playa o cuando voy así rápido, solo me he hecho estas dos cositas. Esta base me gusta mucho y también han sacado nuevos tonos. Mira, es como una basecita, trae espejo, me parece una pasada para aplicarla. Aquí trae la esponjita en forma de corazón. Y tú abres aquí el tapón, la tapa y ahí vas mojando y es como una mousse muy ligerita, ¿vale? Pues también han sacado nuevos tonos para elegir. Y bueno, me parece perfecta para un toque, un retoque rápido o que te tengas que dar rápidamente para efecto buena cara. Lo mojas como efecto mousse y te lo aplicas. Además tiene todo, ingredientes naturales. Contiene ingredientes con activos naturales como el aceite de jojoba, el aceite hidratante del hueso de albaricoque. Así que de ingredientes va fenomenal y te da un retoque muy fácil. Yo esto lo llevo siempre en la playa y cuando por la noche nos quedamos ya hasta tarde y vamos a tomar un hilato, me lo he hecho. Y luego esto tampoco, me puede faltar que en la barrita, con esto ya termino. Ay, que se ha salido. Con esto termino porque esto te sirve para los labios. Ahora me he maquillado un poquito más porque voy a grabar el vídeo. Pero mira, te sirve para retocar y darte un efecto buena cara en la mejilla. Te sirve también para echártelo como en sombra. Esto sirve, es un buena cara para todo. También hay otro que es un tonito muy clarito que sirve de iluminador. Pero esto es una pasada porque lo llevas en la barra, no ocupa nada. Y bueno, pues eso ya os he enseñado. Ah bueno, me faltaba un producto más en el neceser. Este que miras como lo llevo ya también. O sea, es que no miento, me los bebo. Y este es el de Miss Half que esto sirve como retoque de hidratación y fijador del maquillaje. Es decir, cuando yo ya me he hecho eso, además huele, refresca. Me encanta, me encanta este producto, es un productazo. Pues si queréis conseguir vuestra rutina, yo ya os digo. Dos productos, la crema, el serum hidratante que te lo notas ahí mismo. Y el maquillaje. Es decir, con cinco productos, tú llevas la piel hidratada, tratada para el sol. Entonces, le estás metiendo en la crema 50 de protección solar y con el maquillaje otro 30, factor de protección 30. Es decir, 50 y luego te haces esto encima que lleva el 30, pues va súper protegida, hidratada, fija el maquillaje y te das tu toque de color con la barrita. Con estos productos, indispensables para mí en verano. Que no miento, que los llevo siempre en el TNSS tan chiquitín que si os preguntáis de dónde es, pues de Shein. Y llevo aquí, esto lo llevo para todo, para los viajes, para la playa, no ocupa nada. Y tú te das tu efecto de buena cara. Y dicho esto, pues nada, que os voy a dejar todos los productos en la cajita de información de la tienda para que vayáis a verla. De Yepoda. Y el código de Elena con H todo en mayúsculas y pues que os hacen el 20% de descuento en todas las webs. Por si os queréis coger los productos que yo he enseñado o vuestra rutina de skincare o lo que más os apetezca. Echadle un vistacillo porque está muy bien. Y ahora ya sí o sí, nos metemos, nos vamos de lleno a la tienda de primar que os voy a enseñar todo lo que hay de otoño. Y espero que os guste, que cojáis la temporada con muchísimas ganas porque yo las tengo, vengo como con la energía renovada. Os voy a enseñar luego en un próximo vídeo lo que yo compro este año nuevo, lo que tengo de años pasados. Y ya me voy a poner a decorar estancia, el salón, la cocina, vamos a dejar la casa preciosa. Y os quiero animar también a vosotras a que deis un puntito de otoño. Sé que es pronto, que todavía hace calor, que estamos en agosto, pero yo os tengo que ir trayendo a las novedades porque si no las cosas luego en primar huelan. Así que nos vamos a la tienda y os lo enseño todo. Bueno chicas, empezamos con las flores de otoño y tenemos ramas con dos colores así ocres, dos euros. Y están en crema, en granate, en aranjas. Girasoles, ¿no? Estos son girasoles. Uy, qué bonito. Uy, ya empezamos. Venga, calabaza. Este es súper bonito. Seis euros. El macetero con las flores. Son como de plástico. Este es un portabelas precioso. ¿Qué precio tiene? 7 euros. Qué bonito, para ponerle la vela. Sí, me parece chulísimo. Por 2.50 tenéis los ramilletes. Que también adornan. Y luego los buques estos. Que sale a 4.50. También colores así muy de otoño. ¿Sabes qué más? Uy, las coronas. Qué chulas. Bueno, por aquí. Mira, este es súper real. Este para mezclárselo con otra. Es súper, súper real. Vale, por aquí. Tono naranja. Bueno, mirad, por aquí más. Este, mirad, qué bonito. 12 euros. Un largo ahí. Súper mono. Más ramilletes. Más ramilletes. ¿Esto qué vale? ¿Cómo lo pones? Dos euros. Así. Y en este tono blanco. Que este no se ve tanto. Este es muy bonito. Ay, porque está en blanco. Qué bonito. La corona esta es preciosa. Más que en naranja, ¿verdad? Pues yo ya lo tengo tonaranja, así que... Qué valen las coronas. Ah, vale, está por aquí colgada. Esta es esta. 18 euros. 18 euros. La blanca me llama mucho la atención. Estas que son más sencillas. 8 euros. Y la de abajo, 18. Esta es naranja. Y blanca. Y la guinarda es tan chulísima. 16. La guinarda también parece muy fina la blanca. Con sus piñas. Vale 16, pero está súper, súper... Que lleva mucha cosa, ¿verdad? Lleva un montón de cosas. Lo malo esto es luego para guardarlo. Hoy me he traído al papi. Ayudante de cámara. Maleta caja. Para llevar la compra o yo qué sé. Para transportar juguetes, no sé. Este es el paraíso de mis niñas. Lilo y Stitch. Que son bolsos neveras. 8 euros. Neverilla. Este está precioso, pero esta es la colección de verano. Sí. Mira los tres bols. Está tópico. 5,50. Pero queda buenísimo. Y los platos preciosos. Pero sabes que no aguantan. Porque es loza. Esto es más de adorno que para poner la comida. Sí. Como dice mi amigo, el de los que sigo yo todo, el de la comida. Síganme en paquete. Sí. Mira este de los brillantes. Como está ahora todo esto del Netflix. ¿Y han sacado el plato? Todo. Han sacado de todo. Esto ya es porque ya se ha pasado la fiebre, pero estaba esto y lleno. Sí. Síganme en paquetear. Síganme en paquetear. Cosas de los niños. Y la patrulla. Mira, esto hay que echarle algo porque yo así encantaba con esta cosa vacía. Esto es novedad. Que ya hay carro en vez de cesta. Me parto. Oh, pues nuestro bolso no es un pozo. Ay, sí. Aquí hay cosas. Otoño, otoño. Ven a mí, otoño. Ay, de Halloween. Qué gracioso. Dos euros. Ay, sí. Qué lindo. Siete euros me la llevo. ¿Vale más caro en el Che? En el Che vale más caro. Qué bonito. Y esa grande, grande, para la sopa. O para, sí, 18. Sopa, sopa de cuándo. Para ponerlo allí en la onilla, en la cocina. ¿Y esto qué es? El mantel. Me lo llevo. El mantel me lo llevo. Porque tiene colores oscuros. Y yo tengo los salvamanteles naranjas en la casa. ¿Para la mesa del comedor? Sí, ¿verdad? Ay, qué bonito. No llega, ¿no? ¿Qué no? ¿Corto? A ver, vamos a ver las medidas. Habrá varias. 1,40 por 1,80. ¿La mesa es de 1,20? Sí. 1,40 de ancho por 1,80. ¿Qué vale? 12 euros. Está muy bien. Y es oscuro. Y la tela es buena. Es que habrá varias medidas, ¿no? Parece que todos son iguales, ¿no? O es que habrá varias. 1,40 por 1,80. Pues este se viene conmigo. Ya la he estrenado. Ya la he estrenado. ¿Y qué más hay? Yo no he sido. 3 euros el guante. Pero mira, esa hervilleta no hay compañera. Esos bolos están chulísimos. ¿Qué vale? 5 euros. Y tiene colores muy bonitos para cualquier época del año. Para salsa. Ah, y esto es para poner la... Eso está precioso. La cuchara. 3 euros. Para poner la cuchara allí al lado de la... Un verde bonito, ¿no? Lo que pasa es que no pega el verde con ese marrón y ese naranja. La ollilla esta me encanta, por cierto. Mira, mira. Con este tipo también. Para decorar. Pues está muy bonito el cinturón. Que lo hayan puesto ahí en medio. Aunque esté ahí en medio, está bonito. El mate está muy chulo. Lo que pasa es que no tiene... Estas son las que ponen cosas de... Esos se desmontan. Se montan y se desmontan. Ay, mira. Sí hay aquí, ¿no? Paños de cocina. O son también guantes. No, los paños son estos. En tonos más verdes. Pero es que no pega con el manté, ¿verdad que no? El manté es muy naranja. Espérate, que hay uno aquí. Lo pillé. Se lo había dado. Se lo había dado. Eso no sirve para nada. Se lo había dado a 3,50. Lo pillé. Es que viene en tres paños. De esos colores. Como que no le pega el compañero al manté. El que no es compañero es este. Este es el que yo decía que no le pegaba ni con cola. Pero mire, solo hay uno. Lo he encontrado de chiripa ahí, solo. Y esto es que no seca nada, ¿verdad? ¿Alguna vez lo hemos comprado, verdad? Y no seca nada. Esos paños pequeños. Luego tenéis esta vajilla que es como de... Así en marroncillo para de otoño. Seis euros el plato. Salva manteles a cuatro euros. Pero vienen cuatro. Y por aquí cuencos que ya están rotos. Esos que ya están picados. Es loza. Y esto se rompe. Se rompe con mirarlo, ¿no? A cuatro euros. Desde cuatro euros el plato, ¿no? Desde cuatro euros, sí. El pequeño, el grande y el palazón. Pero no son muy buenos. Y este es otro modelo de... No me gusta, de gato. Y por aquí otra vajilla en azul. Servilleta. Y cuenco. Servilleta. Cuatro euros. La fiesta a nueve. Los cuenquillos que os he enseñado antes. Cuatro euros. Y por aquí estos tarros que están preciosos. Que son de cristal. Para guardar cosas para la cocina. Y tienen un precio de cuatro euros. Estos no están malos. Los cuatro euros. Esto así para decorar cualquier mesa. Bueno. Pues eso es lo que hay. Esto es todo, amigo. No hay mucho. No hay mucho. Que no está todo. Todo lo de otoño no está. Si ya han sacado cosas y están puestas de todo el mundo. ¿Será porque ya? Sí. Han empezado a poner. Pero tienen que poner mucho más. Calabaza. Figuritas. Seguro que ponen muchísimas más cosas. En fin. Bueno. Hoy he grabado lo que hay. Así que nada. En el próximo vídeo. Grabaré más. Pero vamos. Las guirnardas me han encantado. Muy bonita. Muy bonita. Ese está bonito. Siete euros. Y lo guay que le ponen una vela adentro y ya. Pero que eso también lo puede hacer de manualidad. Se puede hacer fácil. Pero que está chulo. Si lo venden hecho ya para que... Para que nos vamos a calentar la cabeza. Sí. Bueno. Y de vela. Tenemos estas. ¿Qué huele? Como huele. Tiene un precio de 2.50. Huele espectacular. Huele espectacular. A canela. Me voy a llevar dos. Por lo menos. Pero luego esta no huele. Huele genial. Sí huele. También tenéis esta. De vainilla. Sí huele bien. Tres euros. Huele bien. Vamos a olerla. Dos. Ah. A lo mismo esta. Esta huele. Esta no huele a nada. Esta si apaga no huele a nada. Vamos a ver esta. Esta cuesta 5 euros. De cristal. Uy. Esta si. Esta huele como la... Esta me la voy a llevar. Esta huele como las chicas. A canela. Los olores que a mí me gustan. Esta me encanta. Esta y esta. Se vienen. Gracias. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!